Muy bien, pero muy buenas a todos. Bienvenidos a mi canal. Hoy retomamos el tutorial de Python que hace tiempo que no lo podía actualizar por un montón de otros videos que tuve que hacer. Y es algo que me vinieron pidiendo mucho. Y lo vamos a iniciar con una pregunta. ¿Cómo sería tu clase si fuera una string? ¿Sí? O sea, ¿cómo representarías tu clase si esta fuera una string? O un objeto de tu clase si esta fuera una string. Actualmente, si agarramos nuestra clase auto y la imprimimos, o sea, simplemente hacer un print de el objeto que yo creé de la clase, mi auto, ¿verdad? Si yo hiciera esto y lo corriera, me daría esto. Básicamente, me está informando que es un objeto seguramente de la clase auto y que está en una posición de memoria determinada. Lo que pasa es que esto a nosotros no nos está diciendo absolutamente nada. Nosotros necesitamos más información sobre qué es lo que está pasando. Porque está bien, un auto es simple de entender. Sí, es un auto. Ah, mirá. Pero en la vida real, y en los sistemas reales, muchas veces no es tan claro qué tipo de objeto, qué tipo de clase es un objeto, o a qué se refiere o de qué se trata. ¿Sí? Por lo que Python nos da algo, una herramienta muy interesante para hacer esto, que es implementar un método, así como tenemos init para nuestro constructor, tenemos otro parecido, que es str. str. Solamente le vamos a pasar self a str. Y con esto, acá vamos a retornar un string que es el que va a ser mostrado cuando nosotros queramos hacer ese sprint. Y que nos va a dar más información del objeto, que es la que nosotros le queramos poner. Obviamente, tenemos que tratar de ser descriptivo. Entonces, podríamos tener acá una variable, que se llame descripción. Y descripción va a ser un array que vamos a concatenar, que le vamos a poner, este es un auto de marca más self.marca más vamos a hacer así modelo más self.modelo pero fíjense que lo que estamos haciendo es hacer un string más y de color más este no puedo sacar, este dos puntos, no queda bien en la redacción. Las redacciones también tienen que ser prolijas, siempre. self.color bien y retornamos descripción entonces ahora mi print si yo lo ejecuto me va a decir que este es un auto de marca Ferrari de modelo testarosa y de color verde que es lo que habíamos definido. ¿no? Así que esto es una herramienta muy pero muy poderosa para poder ser descriptivos en qué es lo que representa un objeto creado. siempre está bueno poder tener una información clara en el momento de qué es lo que representa ese objeto quizá en estos ejemplos que son de pocas líneas de código no se note o no se vea mucho la ventaja pero imaginen sistemas donde se crean objetos y se destruyen objetos y hay que tener control sobre ellos en miles de líneas de código entonces está bueno poder llamar un objeto y ver qué es lo que es en cualquier momento de eso se trata para terminar algo que les quería mostrar hoy fue un video cortito porque era algo puntual a mí me gusta explicar cosas puntuales hay algo que a mí no me gusta que son las variables creadas porque sí hoy por hoy está bien que todas las máquinas tienen cantidades de gigas de memoria y crear una variable no es problemático pero pasan varias cosas yo vengo de otra época donde la memoria hay que cuidarla como oro entonces cualquier variable creada además podía llegar a ser problemático y por otro lado acá estamos hablando de una y en sistemas grandes vamos a hablar de montones de variables que puedan llegar a afectar el rendimiento de algo porque está bien que acá yo creo esto lo retorno y esta variable se destruiría apenas termina porque termina el scope del método un día vamos a hablar del scope de las cosas donde termina donde empiezan las cosas creo que hice alguna vez un video sobre eso en errores de programación pero supongamos que este STR hubiera sido mucho más largo esta variable hubiera sobrevivido durante muchísimo tiempo y vayan a hacer cuantas otras cosas entonces yo preferiría que me retorne directamente esto sacar esta variable a veces a veces no queda otra que crear variables por un tema de elegibilidad tampoco uno puede andar muchas veces uno va cortando código y el código termina siendo totalmente elegible pero en este caso si es elegible porque lo único que estoy diciendo es que retorne este texto y obviamente si lo corro va a ser lo mismo bueno esto fue un bonus porque ya el video se había hecho muy corto y ya que estaba explicaba alguna otra otra cosita más así que bueno espero que les haya gustado ya lo saben para apoyar este proyecto de enseñanza que estoy haciendo y de intercambio de conocimientos con todos ustedes nada la forma de apoyarlo es suscribirse al canal apoyarme seguirme nos vemos la próxima muchísimas pero muchísimas gracias por todo el feedback que me están dando el bueno el malo todo porque a mi me ayuda todo a mejorar y a ver que es lo que ustedes también quieren saber muchas veces son cosas que yo tengo que terminar investigando por ustedes pero a mi me encanta yo amo investigar y aprender cosas nuevas de programación así que bueno nos vemos la próxima muchísimas gracias por todo hasta luego